Tengo tatuado tus besos, tan fríos que queman por dentro Miedo a perderme de nuevo en la oscura celda de tu cuerpo Siento el aroma en el viento, vuelven recuerdos viejos Me pierdo otra vez en el tiempo pensando que ya no me estás mintiendo Tengo miedo de perderme otra vez en tu juego, en tu enredo Vuelves a mentirme otra vez, soy tan idiota y yo te creo Tengo miedo de perderme otra vez en tu juego, en tu enredo Ya no voy a caer esta vez Yo ya trompecé con la misma piedra de tantas caídas Ya me hice mierda, no voy a creerte aunque más lo quieras Sé muy bien que eres traicionera Yo ya maduré y no soy pendejo Pero si tú quieres esta noche yo te dejo Pa' que la gozemos y de eso no me quejo Pum, pata abajo ma, pata abajo ma Sabes muy bien lo que quiero, por eso tú vienes buscándome a mí Quieres meterme en tu juego, matarme en tu enredo, pero yo aprendí De tu mentira me volví un experto En tu mirada se ve que ocultas algo Te perdoné porque sabes que te quiero Pero me dijeron que para vos no valgo Cuando vas a ir, ya lo vas a ver Que tanto daño me causaste con tu celo Y no voy a volver, yo ya te avisé Aunque pasen los años, el karma te va a volver Y tus mentiras me dejaron mal, bebé Hoy ya no puedo confiar en vos otra vez Tengo tatuado tus besos, tan fríos que queman por dentro Miedo a perderme de nuevo en la oscura celda de tu cuerpo Tengo miedo de perderme otra vez En tu juego, en tu enredo Vuelves a mentirme otra vez Como una y otra siempre vuelvo Y tengo miedo de perderme otra vez En tu juego, en tu enredo Ya no voy a caer otra vez, otra vez Yo ya trompecé por la misma piedra De tantas caídas ya me hice mierda Yo ya trompecé con la misma piedra De tantas caídas ya me hice mierda Yo ya trompecé con la misma piedra De tantas caídas ya me hice mierda No voy a creerte, aunque más lo quieras Sé muy bien que eres traicionera